Hola, buenas noches. Te recuerdo que hemos empezado ahora mismo este directísimo, que la forma de participar es a través de los comentarios de Twitter, Mario Luna SC, o llamándome a Skype, que lo voy a activar en breve, Mario Luna TV, o dejando comentarios dentro de este mismo vídeo. Hoy vamos a ser totalmente puntuales, vamos a ser muy 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 puntuales, porque tengo que salir así, así que disculpas, me he retrasado 5 minutos, pero no se puede alargar más de 20, o sea que 25 tenemos que haber terminado. Voy a empezar mirando, vamos a ver si hubiese algún comentario en Twitter. Te recuerdo que este directo, en principio, es todos los martes, lo intentamos, intentamos hacerlo todos los martes, a las 9 de la noche hora española, hora peninsular española. Esa es la idea, esa es la idea. Si en algún momento hay algún cambio, lo que sea, pues te aviso. Misma hora lunes en cuerpo G, o sea, ayer. Pero todos los martes, en principio, si todo sale bien, puedes esperar este directo, que aunque sea corto, yo voy a intentar estar aquí contigo como estoy ahora. Buenos días, buenas noches, perdón, Dani, por fin, ya era hora vernos por aquí. ¿Qué tal, Dani? Dani de SC. Un saludo también para Jorge Emilio, un saludo para Fabián. Voy a responder rápidamente a vuestras preguntas, a los primeros que habéis llegado, además, os voy a premiar por ello, vuestros primeros comentarios, por estar tan atentos. Fabián Aluesti, saludos Mario. ¿Qué se tiene que hacer cuando una chica le dice que es incoherente con lo que dice en el contexto de una conversación? ¿Será que estoy abusando del modo ilógico? ¿Cuándo parar? Pues sí, a veces abusas del modo ilógico. A veces, para adquirir el hábito de hacerte gracioso, yo me ha ocurrido muchas veces, pues muchas veces me he pasado de la raya. O sea, lo que ocurre es que yo creo que a la larga es mejor pasarte de la raya muchas veces, porque sabes dónde está la raya. Si no te pasas, número uno, no lo sabes. Y número dos, vas a ser un gusano que siempre vas a estar pendiente de dónde está la raya, de qué pasa por ahí. O sea, que lo primero que tengo que hacer, Fabián, es felicitarte, porque si una chica te dice que lo que dices eres incoherente, y eso es buen síntoma. Eso es buen síntoma porque eso quiere decir que te estás enfrentando a la presión social que ella ejerce sobre ti. Independientemente de que te estés pasando o no te estés pasando. Pero para mí el hecho de que ya te estés pasando, para mí eso ya dice algo muy bueno de ti. Y es que por lo menos te estás atreviendo a ir más allá, que es algo que el 99% de los hombres no van a hacer. Si tú te estás pasando, es mucho más fácil volver atrás. Es mucho más fácil de vez en cuando decir cosas con sentido. Yo lo hago muchas veces en los vídeos, en los argeos que cuelgo, en las interacciones. Lo que ocurre es que no, estas partes digamos que las quito porque son un poco, no tienen demasiado interés. Ahora mismo estoy cortando interacciones cortas que son muy didácticas y muchas veces lo que ves son mi modo absurdo. Cuando yo utilizo todo lo que ella me da para hacerlo mi juguete. Claro, eso no refleja la realidad de la interacción porque la realidad de la interacción generalmente es más larga y hay conversación de relleno donde yo me comporto como una persona totalmente normal. Y es fundamental que ella vea que eres una persona totalmente normal. Es decir, o sea, esto lo haces para divertirte, pero en un momento dado tú tienes que estar a gusto con quien eres y cuando ella te pregunta dos veces la misma pregunta o ves que lo dice en serio, pues simplemente ser un chico normal. No es incompatible ser un chico normal con saber divertirte y con no estar pendiente del que dirán. De todos modos, yo creo que el trabajo más difícil ya lo has hecho. Vamos a ver, tenemos más cuentas por aquí, pero voy a pasarme ahora a Twitter. Te recuerdo que Twitter es MarioLunaSC. Te recuerdo además, aprovecho para decirte que estoy tuiteando porque estoy ahora con un proyecto muy prometedor. Lo mantengo ahí en suspense, que me tiene como muy inspirado. Y eso lo que significa es que en el día a día constantemente me estoy enfrentando a problemas, a situaciones, a pensamientos, a inspiraciones y estoy constantemente, constantemente tuiteándolo. También aparece en mi página de Facebook, en el Google Plus. O sea que si quieres estar en contacto con esta frecuencia, con la frecuencia ganadora y con todo lo que me pasa por la cabeza ganador, porque evidentemente cuando tengo un pensamiento de gusano no lo voy a postear, no lo voy a compartir contigo, voy a compartir solo lo mejor que tenga. O sea, lo que sirve para levantarme a mí, lo que sirve para motivarme a mí, lo que sirve para entender algo. Yo mismo, eso es lo que voy a compartir contigo. Así que te recomiendo que no solo me preguntes ahora mismo en Twitter, te recuerdo que es MarioLunaSC, sino que me sigas. Porque si no, de verdad, te estás perdiendo una parte muy importante de mi trabajo que probablemente es la que más te pueda ayudar a estar en esa onda. Muchas veces no entendemos algo porque estamos fuera de onda. Y lo veo con mis vídeos, con mis interacciones, muchas veces la gente no se entera de nada. Y otros sí, otros sí que os enteráis. ¿Y quiénes os enteráis? Pues os enteráis al final los que pensáis como yo pienso. ¿Y quiénes pensamos de esta forma? Pues los que estamos sintonizados con esa frecuencia. Si estás fuera de esa frecuencia solamente oyes... Bueno, ahí queda eso. Voy a responder a los comentarios de Twitter. ¿Qué es lo más importante en el juego de la noche, en discotecas, qué es lo más efectivo? Bueno, lo más importante es entender que no te estás ligando a una chica. Sobre todo por la noche. Por la noche la mayoría de la gente va a decir, voy a ligarme a una chica. No, no, no. Te estás ligando a la sala. Te estás ligando a las amigas de la chica. O sea, a su grupo. O sea, lo que te puedo decir es que por la noche, durante el día, pues generalmente hay dos interacciones muy importantes. Que son la interacción que tú mantienes con la chica y la interacción que mantienes contigo mismo. O sea, juego esencial y juego interno. Pero por la noche, además de ese juego y del juego interno, está el juego de equipo. Que es cómo colaboras con tus compañeros. Eso es fundamental. Es una cosa que machacamos muchísimo en los talleres. Entonces, está el juego de sala. Que es qué estás proyectando tú a la sala. Y eso es fundamental. Porque muchas veces algo te sale mal. Y en realidad has metido la pata mucho antes de iniciar la interacción. En realidad, 20 minutos antes, esa chica ya te ha visto llevar a cabo un comportamiento muy poco ganador. Y te ha descartado de antemano. Así que ligarte a la sala es fundamental. Y por último, juego de set. Juego de set es el cómo y en qué medida te ganas y te dejas ganar por sus amigos y sus amigas. Porque rara vez, yo creo que, no sé si me ha pasado una o dos veces en toda mi vida, pero poquísimas veces vas a encontrar una chica sola por la noche. Así que, recapitulando, ¿qué es lo más importante? Tened en cuenta que no son una interacción. Son cinco interacciones. Cinco interacciones que tienes que mantener simultáneamente y cuidarlas a la vez. Juego de sala, juego de equipo, juego de set, juego interno y juego habitual, por supuesto. Vamos a ver. Sigo respondiendo los tuits. Respondo al último. Un poco para premiar esa constancia de la gente que no se desmoraliza y que sigue tuiteando. Representas todo lo que odio. Filosofía barata, de la que haces marketing del estilo de cómo ser feliz en 10 minutos. Bueno, amigo pepsicolo, ¿qué coño haces aquí, tío? O sea, es la última vez que te erico tiempo. No sé por qué. Me has pillado, me has pillado. Pero de todas formas, mucha suerte en la vida. De vez en cuando hay que responder a alguien. Pablo de Pizzotto. Buenas, Mario. Ella estaba perdida. Es que es lo que me pasa, es que a veces leo directamente. O sea, antes de decir, para no perder tiempo, directamente leo. Y pues mira, a veces sale un trolaco. Buenas, Mario. Ella estaba perdida por mí y eso hizo que yo me confíe. Ahora de repente he perdido el interés. ¿Qué hago? Me lo pregunta Pablo de Pizzotto. Yo, esto de que yo me confíe y tal, me suena un poco a... He estado interpretando un papel para gustarle a esta chica. He estado ahí esforzándome para proyectar una imagen de ganador que no siento. Y de repente, me he relajado y se me ha ido todo al garete. Pues que sepas, Pablo, que eso a mí me pasaba mucho. Y mi obsesión por recorrer la vía del ganador y por perseguir algo mucho más sólido, en parte viene de ahí. Viene de que yo no quiero ligarme a esa chica. Yo quiero convertirme en la clase de hombre que atrae a esas chicas sin proponérselo. Por eso es tan importante, tan importantísimo, que no trates de proyectar valor. Que intentes de verdad ser tú valioso. Que intentes recorrer ese camino. Así que, ¿cuál es mi consejo? Reconecta. Reconecta con tu espíritu ganador. Y sintoniza con ese espíritu. Pero sélo de verdad. Pregúntate. Muchas veces no nos queremos. Muchas veces no nos queremos. Te lo digo de verdad. No nos queremos. Estamos pensando... ¡Ay! Es que... ¡Un momento! ¿Tú te das cuenta de que tus estados emocionales están oscilando en función de lo que ella hace? Eso no es quererte. Así que, empieza por quererte. Ya verás como cuando te quieras, te vas a empezar a respetar más. Y cuando te empieces a respetar más, es probable que ella te empiece a respetar más. Y si resulta que a esa chica le estabas gustando porque es que estabas consiguiendo aparentar algo que te quedaba muy, muy lejos. ¡Enhorabuena! Enhorabuena porque se ha dado cuenta ahora. Porque cuanto más lejos llegues, más dura será la caída. O sea, si de verdad el problema es que estabas siendo alguien por encima de tus posibilidades, estabas llevando a cabo un juego que no es sostenible, que no es sano, y que a la larga te iba a generar más desequilibrios, más inseguridades, iba a hacer que te quisieras menos, iba a hacer que tu vida se fuese más al garete todavía. Así que, consejo básico, cuando te pase eso. Bueno, reconecta, reconecta con el amor hacia ti mismo, con el respeto hacia ti mismo. Pregúntate lo que quieres, lo que estás siendo, lo que estás haciendo. Vuelve a la base, vuelve a la base. Recupera tu centro. Y te lo digo de verdad, lo que tú me estás contando a mí me ha pasado muchas veces. No te estoy hablando de algo que no conozco. Es algo que me ha pasado muchísimo. Bueno, voy a hablar con Carlitos Cibernético, que ya es que la foto esta tuya de Mike Tyson, pues la tengo aquí muchas veces. Hay que hacerte caso ya, tío. Me cuesta demasiado hablar cuando me acerca una chica, me quedo sin palabras. Vale, primero no tienes por qué hacerlo de una forma radical. No tiene por qué ser todo o nada. No tiene por qué ser, oh, voy a abrirle. Si de verdad te cuesta tanto, ponte retos que no te generen tanta ansiedad. Empieza por mantener la mirada, luego empieza por mantener la mirada y sonreír. Empieza por hacer cosas de forma más progresiva. Es lo que enseño siempre. Es verdad que si vienes a un taller mío, te voy a meter mucha más caña y vamos a ir a saco. Pero es porque es un taller, hay que aprovecharlo. En el día a día, en tu vida real, es mucho mejor ir progresivamente. Y lo que me estás diciendo también me suena mucho a propósito equivocado. Busca, en mis vídeos, en mi canal de YouTube, tengo varios vídeos sobre los propósitos. Sobre qué es lo que tú te tienes que plantear. ¿Cuál es tu objetivo cuando te acercas a una chica? Porque eso, aunque no te lo creas, influye muchísimo sobre tus emociones. Porque tu problema no es que te quedes sin palabras. Porque estoy seguro de que tú tienes palabras, estoy seguro de que no te quedas sin palabras cuando estás a gusto, cuando estás con un amigo. Te quedas sin palabras porque emocionalmente entras en una frecuencia que te limita. Que no te potencia. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque te estás proponiendo algo que seguramente te genera ansiedad y te da visión de túnel. Y de nuevo te lo dice alguien que ha experimentado eso. Os recomiendo de verdad, yo cuando publico vídeos en mi canal, no es porque sí. O sea, de verdad, volver a los vídeos que he publicado hace un año o que he publicado hace un año y medio. Porque son extremadamente útiles para muchas de las cosas que me estáis preguntando. Porque estos temas los he tocado mucho. En serio. Una pregunta, a ver, esta parece muy interesante. De Francisco Zapata en Twitter. Os recuerdo que mi Twitter es marilunasc. Mario, mi problema es que no consigo dejar mi ego de lado. Si una chica cambia su foco de atención hacia otro hombre, me derrumbo. Y hace la pregunta al revés. Seguro que cuando esa chica te hace caso, te da como un subidón, ¿verdad? Bueno, pues son las dos caras de la misma moneda. Para mí ambas cosas están igual de equivocadas. Esto no es algo que yo te pueda decir con una técnica. Esto es un camino. Y ese camino consiste en conquistar poco a poco tu autonomía emocional. Con desarrollar un locus de control interno. Con que tu sentido... Porque aquí, amigo mío, no estamos hablando ni siquiera de sexo, Francisco. O sea, no estamos hablando de... No, es que... No quiero tener sexo con ella y no puedo. No. Estamos hablando de que cuando no te hace caso, cuando le hace más caso a otro hombre, te derrumbas. Y eso, de nuevo, es algo que a mí me ha pasado mucho. ¿Y qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que la opinión de esa persona, las emociones que tú generas en esa persona, están influyendo en tu validación. De forma inconsciente, tú te sientes más ganador, te sientes más guay, más... como que molas más, más hombre, cuando ella te valida. Pero precisamente, eso es lo más nenaza del mundo. Y te lo dice alguien que lo ha hecho mucho, te lo dice alguien que ha gusaneado mucho en ese sentido. Si ella nos influye hasta ese punto emocionalmente, es que no hemos desarrollado un locus de control interno. Es que no nos hemos emancipado emocionalmente. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es el camino que tienes que recorrer? El camino es cada vez, cada vez, basar más tus emociones en lo que tú haces. En lo que tú haces. No en lo que ella hace. No en el resultado. No en sí, ¡uy, me ha salido bien! La nenaza dice, ¡ay, qué bien me ha salido! Y se alegra. El ganador dice, ¡qué bien lo he hecho! Y se alegra. El ganador no celebra sus éxitos. Y el ganador tampoco celebra sus fracasos. ¿Qué es lo que celebra el ganador? El ganador lo que celebra es el haber dado lo mejor de sí mismo. Si tú te acostumbras a celebrar tus propios actos, tu propia obra, tus propias acciones cuando das lo mejor de ti, si te acostumbras a hacer eso, cada vez te influirá menos su reacción. Porque cada vez tú te gustarás más, de forma independiente a lo que ella haga. Por supuesto, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Y no es algo que vayas a conseguir de la noche a la mañana. Es un camino. Es un camino, es un músculo. Son nuevas sinapsis que tienes que crear en tu cerebro. Así que es un hábito y, de verdad, sé que a lo mejor no es lo que mucha gente querría oír de ¡Uuuh! Una píldora mágica. Pero ¿adivina qué? ¿Adivina qué? Si tú a esa persona le das una píldora mágica, si le das un truco de PNL, le enseñas cómo hacerse un anclaje, cualquier chorrada de este tipo, y yo lo he practicado mucho, tengo un máster en PNL, le enseñas a hacer eso, a los dos días va a volver. Porque es un cambio remediativo. No es un cambio generativo. Es un parche. Es una solución provisional que te puede en un momento dado dar un empujón, pero todo lo que sube, baja. Todo lo que no consigas generar a nivel emocional que sea sostenible, no sirve de nada. Y te lo digo por experiencia. Bueno, vamos a activar. Voy a activar, voy a ver si activo, por lo menos que entre una llamada. Que menos que una llamada. Te recuerdo que ahora sí. Ahora es Mario Luna TV en Skype. Y yo estoy encantadísimo. Uy, qué emoción. No me sale ni la contraseña de la emoción. Vamos a ello. Encantadísimo, como te digo, de oírte y de hablar contigo. Vamos a ver quién es el primero que está ojo a visor y que me llama. Porque esto ya sabéis que tiene un poco de retraso. Entonces cuando yo digo voy a activar las llamadas de Skype, normalmente tú no lo estás viendo. Pero el que esté en Skype y vea que de repente me conecto... Ah, aunque igual estoy desconectado, claro. Complicado, ¿no? Así. Vale, no, espera. No, 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 no. Estoy disponible. Estoy disponible y hay muchos cientos de personas ahora mismo viéndome. O sea, que bueno, sí. Insisto, he activado el Skype. Oye, que no me llame... Ah, aquí tenemos la primera llamada. Hola, buenas noches. Hola. Hola, Mario. Sí, súbete un poquito el micro y ponte... Los auriculares los tienes puestos, ¿eh? Sí, sí. Perfecto. Una sorpresa. Un abrazo para todo México. ¿Qué tal, Alejandro? Mi pregunta es que tengo un tiempo para... No, 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 no. Tengo un problema para... Voy a repetir un poco lo que dices porque no se te dio mucho. Ok, soy un buen mijo. Acabo de dejar a tu novia y tiene un mes, pero... Acabas de dejar a tu novia y tiene un mes. Ajá, y como que siento un problema de que... O sea, ya no es que yo estar con ella, pero como que algo me hace encerrarme, como que siento que me molestaría que se vaya con alguien más, pero sé que es una mala actitud. Yo sé que a nadie le pertenece a nadie y pues debería dejarlo, pero no sé, algún consejo que lo pueda estar para dejarlo de lado. ¿Tú lo quieres dejar? ¿Ella lo quiere dejar? O sea, ¿cuál es el...? Es que ella está como que quiere regresar y se trata normal, como nos llevábamos antes, pero pues yo creo que no es lo mejor en este momento de mi vida regresar con ella. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no es lo mejor estar con ella? Te veo muy joven, ¿eh? Es una buena edad para no querer atarte, pero yo quiero vivir tus razones, no las mías. Sí, pero tengo un detalle de que atarte. Tengo una hija con ella. ¿Tienes una hija con ella con 20 años? Vaya tela. Vaya tela. Pero sí, entonces hemos tenido problemas mucho en base a eso. Y por eso es que como que siento que si ella no da su vida sexual, su vida amorosa con otras personas, pues como que sentiría yo, no sé, algo. Bueno, yo lo que te puedo decir, Alejandro, aquí tu proyecto principal con ella es tu hija. Eso es lo primero, porque tu hija va a ser parte de tu vida toda tu vida. Toda tu vida. En el caso de tu novia, la reacción de, digamos, posesividad, de un poco de celos, de he estado mucho tiempo con ella, entonces un poco su vagina me pertenece, ¿no? Un poco esa sensación. Es normal, es natural, es natural, pero también es natural que a mí me guste el chocolate mucho. Y eso no quiere decir que sea bueno que yo coma chocolate. O es natural que me gusten los helados de Jaendas, pero a lo mejor no es lo más potenciador para mi cuerpo. Pues con esto ocurre lo mismo. Lo que te pasa es totalmente natural. Pero, a la hora de reflexionar sobre tu futuro con ella, lo último, lo último que debe jugar un papel importante, lo último que debe jugar un factor, a la hora de decidir qué es lo que quieres hacer, es el hecho de que te pueda molestar que esté con otros hombres. O sea, nunca tengas eso en cuenta como parte de la ecuación, porque eso es algo normal de lo que tú poco a poco puedes aprender a apartar la atención, sobre todo cuando estés con otras mujeres, cuando te centres en otros proyectos, más que otra cosa, no centrar tu atención en eso. O sea, no estar ahí poniéndote películas mentales de, oh, ahora otro tío con ella. O sea, es más, yo lo que te recomiendo es que poco a poco aprendas a amar hasta el punto de que le desees lo mejor, hasta el punto de que llegue un día y ese día puede llegar en el que tú desees que otro hombre le dé buen sexo porque se lo merece y porque quieras que sea feliz. Sé que ahora mismo eso suena muy surrealista, pero se puede trabajar hasta ese punto. Desde luego, no puede jugar ningún papel en tus decisiones. O sea, al final, tus decisiones a la hora de estar con ella o no es, somos compatibles, tenemos un proyecto de vida que puedo llevar con ella, es una persona que me va a potenciar o me va a limitar. ¿Va a sacar lo mejor de mí o no? Si yo estuviese dos años más con ella, después de dejarlo ¿cómo estaría? ¿Mejor o peor? ¿Sería más ganador o menos ganador que ahora? Y lo mismo tú con ella. Si yo sigo con ella, ¿la voy a hacer mejor persona cada día o no? ¿Se puede adaptar a mi proyecto de vida o no? Esas son las cosas que tú tienes que poner en la balanza. La parte esta de los celos, posesividad sexual, como lo queramos llamar, que es perfectamente natural, fuera. O sea, no la tengas en cuenta esa parte, no significa nada. No tiene ningún peso en tu vida a largo plazo. Ahora emocionalmente te puede parecer algo importante, pero no tiene ningún peso en tu vida. Además eres muy joven y cuando tengas más experiencias verás que todo eso va perdiendo peso. Me voy a basar en eso para tomar decisiones en qué tanto bien le puedo llegar a hacer y qué tanto bien le puedo llegar a hacer y si volvemos o no. Perfecto. Perfecto. Me alegra ver que has entendido un poco la idea principal. Un fuerte abrazo, Alejandro. Voy a ver una llamada más. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, buenas noches. Hola, buenas, Mario. Hola, ¿desde dónde nos llamas? Desde Córdoba. Un cordobés. Esa alegría del sur. Cuéntame. Ah, pues yo quería consultarte algo parecido al chico que te has llamado antes. Vaya, vaya. ¿Y no te vale lo que le he dicho? Es que lo estoy escuchando ahora. No tiene un poco de retraso. Correcto, correcto. Nada, quería preguntarte. Yo hace poco volteé con mi pareja, ¿no? Y entonces, que ya sabes si hay algún tipo de técnicas y demás que se pudiera seguir para volver. ¿Para volver con ella? Para volver con ella, sí. ¿Tú tienes claro que quieres volver con ella? Pues, de momento no lo sé, pero a lo mejor me lo planteo en un futuro. Por eso quisiera saber si en el caso de que yo decida que es una persona que me gusta la pena estar en mi vida, si hay algo que yo pudiera hacer. Hombre, pues, por supuesto hay cosas que puedes hacer, pero tienes que entender que no es lo mismo el hacer coaching a una persona para llegar a tener sexo con alguien que una relación. O sea, cuando hablamos de una relación la cosa es mucho más compleja. Y cuando hablamos de una relación lo de menos son las técnicas. Es lo que menos te tiene que preocupar. Cuando hablamos de una relación lo único que tiene que preocupar es ¿esta persona es para mí o no? O sea, no estamos hablando de cómo hacer que una chica me dé la oportunidad de conocerla, de cómo acercarme a una chica que yo no conozco, de cómo besarme con una chica que yo no conozco, de cómo acostarme con una chica que me atrae sexualmente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de dedicar una parte importantísima de tu vida de tener un proyecto junto a otra persona. Y eso, eso, de verdad, cuando estamos hablando de eso lo único que tienes que plantear es ¿de verdad esta persona es para mí? ¿de verdad yo soy para esta persona? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos? En estos casos, total sinceridad, si algo tú crees que has hecho mal en el pasado pero no porque ella te lo diga, cuidado, cuidado con eso. Si tú crees que has hecho algo mal que tú de verdad quieres mejorar y que puede tener que ver con la ruptura, entonces, mejoralo. Pero siempre desde un locus de control interno porque además ella lo va a oler en el momento en el que ella huela que tú estás cambiando por ella, tiene que ser totalmente personal. O sea, tú tienes que ahora repasar tu historia, repasar tu pasado y decir, vamos a ver, yo en esta relación qué cosas podría haber hecho mejor yo para gustarme más a mí. Y esas cosas comunicárselas a ella. Pueden ser cosas que ya te haya dicho o pueden ser cosas que ya no te haya dicho. Pues acercarte y decir, oye, mira, yo sé que cuando estuve contigo pues no me, no, no viví el momento, por ejemplo. estaba demasiado pendiente pues de cosas del día, del pasado, del futuro, estaba en mi mente lógica y a lo mejor no he sido capaz de disfrutar de esos momentos en los que he estado contigo. Ahora me doy cuenta y me doy cuenta de que yo no quiero ser esa clase de persona. Entonces quiero que sepas que si en algún momento quieres que intentemos de nuevo, que probemos de nuevo, que yo esto lo voy a hacer. O sea, esto es una cosa que yo quiero hacer porque de verdad no estoy contento con esto que hice y lo quiero cambiar y sé que lo puedo cambiar. Pero te he puesto un ejemplo. Te he puesto un ejemplo como podría ponerte mil ejemplos. Al final lo que te estoy diciendo es ¿hay algo en ti que tú cambiarías por ti y que puede haber tenido algo que ver en que vuestra relación no funcionase? Si es así, plantéatelo. Sé totalmente sincero con ella. O sea, en una relación no tiene ningún sentido el estar ahí. No voy a hacer que ella piense porque es que es una receta para el fracaso. O sea, al final lo que vas a conseguir si por alguna de aquellas le metes un gol es prolongar la agonía y volver a dedicarle un tiempo y una energía a una persona que estaría mucho mejor invertida en otra cosa. Porque si resulta, si llegamos a la conclusión, caballero, de que... Te llamo caballero porque es el nombre que te veo aquí. Si al final llegamos a la conclusión de que tú, siendo tu mejor mismo, o sea, la versión ganadora de ti mismo, la que te gusta a ti, pese a ello, a ella no le gusta esa versión, te digo, estás perdiendo el tiempo con ella. Claro, pero yo me refiero si yo hago esos cambios por mí y considero que quiero volver con ella de verdad porque me merece la pena. Comunicalo. Comunicalo todo. Pero solo comunicando no podría recuperar su atracción hacia mí, ¿no? La atracción cuando hablamos de una relación no tiene nada que ver con la atracción a corto plazo. O sea, la atracción en una relación es mucho más como la fuerza de la gravedad. Es menos intensa pero es algo mucho más constante cuando te comportas como un ganador. Si tú te pones a arrastrarte detrás de ella, evidentemente no vas a sentir ninguna atracción. Pero si tú vas como un hombre, le dices lo que quieres hacer, le hablas de tu proyecto de vida y lo llevas a cabo entonces con el tiempo ella va a ganar atracción. Pero no va a ganar atracción por nada. Va a ganar atracción porque te va a conocer. O sea, si tú intentas crear atracción fíjate lo que estás pensando ya. Estás pensando en crear atracción en una relación. Eso automáticamente se va a cargar la atracción. Tú lo que tienes que pensar es en ser un ganador y asumir que puedes no estar con ella. O sea, como no asumas que puedes no estar con ella y que vas a ser feliz sin ella, estás perdido ya. Estás perdido porque eso emocionalmente te va a condicionar y eso ella lo va a oler. Entonces, ella va a decir esto es una amenaza, esto no es un hombre. Yo quiero un ganador, yo quiero un hombre que me proteja, un hombre fuerte. Y un hombre fuerte es un hombre que puede ser feliz con y sin ella. Que tú crees que ella de verdad es la mujer de tu vida, se lo comunicas como un hombre, como un ganador. Pero tú sigues tu camino, sigues tu vida, tú la invitas a subirse al tren, pero no puedes ir detrás de ella, súbete al tren, súbete al tren. En el momento que hagas eso vas a perder la atracción, pero también vas a perder la atracción como te vuelvas a preguntar una sola vez cómo recuperas la atracción. Un ganador no se pregunta eso, no se pregunta eso. Un ganador genera atracción de forma totalmente involuntaria, porque sabe lo que quiere, porque tiene un plan, porque va por ello, porque disfruta del proceso y deja su entorno mejor de como se lo encontró. Y eso es magnético para las mujeres. Y si tú eres un ganador y ella es para ti, haciendo eso, haciendo eso, se va a sentir atraída. Y si no se siente atraída haciendo eso, entonces no pierdas el tiempo con esa mujer, porque seguramente te arrepentirás en el futuro. Seguramente ese tiempo y esa energía la podrías haber invertido mucho mejor en otras personas. En otras personas y empezando por ti, empezando por ti mismo. Efectivamente, que no necesito un trabajo personal primero, antes que nada. Bueno, caballero, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Chicos, os he dicho que iba a ser totalmente puntual. Lo he tenido que hacer, o sea, lamento el apresuramiento, pero otro día más. Veo que aquí tenemos una chica y todo. Hola, Zoe. La próxima vez, Zoe. Lo siento, no puedo... Me hace ilusión atender a chicas, porque además ahora estoy haciendo cosas que son muy útiles también para las mujeres. Así que, tenéis alguna amiga o lo que sea, no hay problema. Ahora mismo, en lo que estoy trabajando, es extremadamente útil para hombres y para mujeres. Es algo muy profundo. Así que, sois bienvenidos y sois bienvenidas. Pero, lo siento, Zoe, próximo día. Tengo mucha prisa. Un placer haber estado con vosotros. Hasta la próxima.